Buenos días, mi nombre es Wilber Camargo, soy secretario general del Sindicato de Trabajo de Teginzac y compañeros también presentes, son miembros de la Junta Directiva. Bueno, nosotros laboramos directamente en el residuo de Camiseo. Como ustedes saben, el residuo constituye en este momento la matriz energética del país. Estamos laborando en este proyecto más de ocho años en las labores de mantenimiento del residuo. Nuestra labor es directamente todos los trabajos relacionados al mantenimiento del residuo de Camiseo. Por lo tanto, nosotros a raíz de esto hemos iniciado una demanda en el Poder Judicial pidiendo la interpretación de las entidades del Estado sobre la problemática nuestra, que es la tercerización. Hemos pedido una demanda por desnaturación de la tercerización. Esta demanda se ha iniciado en el mes de mayo de este año. Y a raíz de esta demanda, bueno, hemos tenido una serie de problemas, de conflictos con nuestro empleador, que es la empresa Teginzac. Nosotros somos una empresa tercerizada y realizamos la actividad fundamental de estas dos empresas. Entonces, a raíz de esto, nace nuestra demanda. Y a raíz de esto también se inicia una serie de problemas con la empresa Teginzac, directamente con el fin de socavar nuestra organización sindical. Todo esto se inicia en el mes de mayo. Lo primero que la empresa, la primera medida que tomó la empresa fue el despido de tres dirigentes, el secretario general, el secretario general adjunto y el secretario de organización. Fueron despedidos arbitrariamente, adunciando una serie de faltas. Paralelamente a esa medida, la empresa empezó a coaccionar a nuestros afiliados. Nosotros, en el mes de mayo de este año, teníamos alrededor de 360 afiliados. A la fecha, en este mes de noviembre, tenemos 178 afiliados. Hemos hecho conocer al Ministerio de Trabajo diciendo que los señores no estaban depositando la cuenta del sindicato. Entonces, ahí recién ellos se comprometen a depositar. Entonces, a lo que nosotros venimos a estas instancias es que nuestro contrato se va a vencer en medio de noviembre. No solamente de los dirigentes, sino la mayoría de nuestros afiliados se vencen. Entonces, lo que va a hacer la empresa es decir, bueno, se terminó su contrato y traerse abajo a la organización sindical. Entonces, con esto se traería también abajo la demanda. Ya no seguiríamos con la demanda de la tercerización. Entonces, esa es la preocupación de nosotros. Y ya nosotros hemos cursado carta a la Ministra de Trabajo. Hemos cursado carta hasta la Defensoría del Pueblo. Hemos cursado carta al congresista Johnny Lezcalo, al congresista Justiniano Apasa, ¿no? A donde nos respondieron. Cursamos las cartas por la preocupación que tenemos nosotros como organización sindical. Creo que la organización sindical, la empresa tiene que entender ese es convivir con la organización. Porque la organización es defender el derecho de todos nuestros trabajadores. En el Perú se están vulnerando los derechos de los trabajadores. Aquí en el Perú no se están respetando las leyes. Están pasando por agua caliente. Y lamentablemente nosotros mismos como trabajadores, un poco que nos hemos distanciado, formando varias confederaciones. Y es ahí donde la CONFIEP, que es una aglomeración de empresarios, ellos se están valiendo de esto para que nosotros seamos vulnerados de nuestros derechos como trabajadores. Pedimos al Estado, al gobierno de Guillermo Tomala, a los señores congresistas, a los ministerios, que ellos vean nuestra realidad, en donde estamos inmersos los trabajadores. No tenemos apoyo, señorita. Hemos ido allá, tenemos seis meses en el Ministerio de Trabajo y seguimos inmersos en este problema. Sin embargo, la empresa ahorita está desafiando a nuestros trabajadores, coaccionándolos, despidiéndolos arbitrariamente. Gracias. Gracias.